Y buenos días, el tipo ha quedado retratado como un sujeto mentiroso, pero mentiroso a más no poder. Anoche, Jorge Javier Vázquez tuvo en el Deluxe a Alejandro Balbalá. Ese personaje, insulso, secundario, que no da juego, pero que de repente ha visto como... Hombre, el que de repente salir en el Sálvame en el Deluxe y poder estar ahí en el candelero... Hombre, esto me reporta beneficios, esto me reporta la posibilidad de tener un dinerito fácil, cómodo, rápido y sin esforzarme. Simplemente tengo que coger y hacerle personaje. Y sí, pese a que siempre se decía que Balbalá era un tío que no daba juego, pues ahora empieza a dar juego. Eso sí, es muy mentiroso, porque él dijo que él no tenía ningún tipo de interés por el tema de salir en los medios, que él no tiene ningún afán de protagonismo, y le han pillado, le han pillado al polidelux. El polígrafo le pilló, que mentía, que él está obsesionado con salir en los medios de comunicación, que él está obsesionado por hacer ahí que le den bola. Así que nada, ahora pues a decir todas las burradas contra Isabel Pantoja, contra Chabalita, contra Maite Galdeano, contra Sofía Suezkun y contra todo aquel que se ponga por delante. Porque claro, él ya sabe de qué va este juego, y sabes que tienes que ser un personaje polémico, tienes que ser un personaje que haga declaraciones controvertidas, y cuanto más brutas y más salvajes, mejor, porque es como te van a hacer caso. Porque si eres un sinsal, pues no te van a dar cancha, ni mucho menos. O sea, no vas a tener lugar ni para los promos de Telecinco. Pero si en cambio empiezas a decir que si la madre de Sofía Suezkun se te ha insinuado, que si la otra no te deja hablar con tu madre porque te tenía controlado, que si te decía que como hablas con tu madre te la le hagas de casa, pues hombre, eso es lo que quieren, carne, quieren carne, quieren sangre, quieren guerra en Telecinco. Y el albalá este, que de tonto parece ser que no tiene un pelo, ha caído también de hoz y coz en ese auténtico lodo, en ese auténtico lodo azal, que es el Sálvame y el Sábado Deluxe. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo, y sobre todo a todos los que llaméis Juan o Juanas, muchísimas felicidades.